La disciplina y tranquilidad marca la jornada de votación de este domingo en la ciudad de Manzanillo, en la que se refrenda la versión 25 del Código de las Familias, una norma jurídica construida por el pueblo en la búsqueda de una sociedad más humana, respetuosa y en todos los sentidos mejor. Los manzanilleros desde temprano asisten a los colegios electorales ubicados en las 108 circuncricciones para ejercer el voto libre, directo y secreto, como lo hizo el primer secretario del partido en el territorio, Alexander Céspedes, el cual significó la importancia de poder votar, un derecho constitucional que tienen los cubanos. Todo ha marchado bien en la ciudad del Golfo, donde se aseguraron con tiempo las comunicaciones, la recepción de datos, la atención a las autoridades electorales y donde sobresalen los pioneros que cuidan las urnas y comprenden la importancia del momento. Este proceso de votación ha sido lo mayor transparente posible y esperamos que al final sea aprobado este código. Es la primera vez y a mí esto es un honor poder ver a las personas como votan por el nuevo Código de las Familias. El Código de las Familias nació del debate y consulta popular, del estudio de casos sociales y de la heterogeneidad de la sociedad actual. Es muy importante porque así los menores, los mayores y los más mayores tienen derecho a todo y los que no son mayores también. Eso es muy importante, eso estaba escrito, ya el otro estaba caduco. Muy contenta por la aprobación que vamos a hacer a este Código de las Familias, pensamos para el futuro, para el bienestar del país, de la población, de todas las edades. La votación del texto que se lleva referendo, que de aprobarse se convierte en el nuevo Código de las Familias, es sin duda un ejercicio de construcción popular transparente y con un contenido que abraza con amor y respeto a todos. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.